Bueno, es verdad que en cierta manera hicimos un buen partido, creo que corregimos cosas de los dos partidos anteriores que tuvimos contra Inter y eso nos propició o nos permitió estar en el partido casi hasta el final, pero bueno, quizás nos faltó eso, como dijo después del partido, haber conseguido alguna vez en el partido ponernos de dos goles, creo que tuvimos ocasiones, pero bueno, al final sabíamos que iba a ser muy difícil, que Inter tiene un gran equipo, que venía a colaborar por las nubes después de la gran copa que había hecho y bueno, y nos queda la sensación de que somos competitivos, de que somos capaces de estar en todos los partidos y bueno, y nos falta un poquito para que esos partidos, buenos partidos que estamos realizando, pues se conviertan en puntos, que es lo que nos está faltando. Bueno, es un buen equipo, está ahí, es verdad que empezó mal la temporada, que tuvo un inicio complicado en cuanto a resultados, en el último tramo de la primera vuelta se consiguió buenas victorias y bueno, y ahora creo que está en un gran momento y bueno, espero un partido igualado, como se están disputando todos los partidos de esta temporada, difícil, el partido de allí pues ya nos demostró que el partido se va a decidir en pequeños detalles, como todos los de esta liga, pero bueno, estamos en casa, sabemos que es un partido de seis puntos, rival directo, sabemos que ellos tienen muchas cosas trabajadas igual que nosotros, las situaciones de porteros en mitad del partido, bueno, buena circulación de balón, creo que tenemos que estar tranquilos en ese sentido, o sea, bueno, saber que por fases del partido pues quizás nos llevemos tanto el dominio del encuentro como en otra ocasión aquí en casa, pero sabemos que lo importante es que cuando recuperemos balón, saber lo que tenemos que hacer, aprovechar nuestra estrategia que últimamente no la estamos aprovechando, bueno, situaciones que venimos perfilando o mejorando todas las semanas, que al final por una cosa o por otra pues no llegan a salir del todo, pero confiados en que antes pues tiene que salir todo lo que estamos trabajando y mañana un partido para eso, para competir, para estar tranquilos, para saber que va a ser un partido que se va a decidir al final y que en frente vamos a tener un buen equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Bueno, esperamos recuperar un poco a Michel, Michel sé verdad que desde el partido de ida que ya no pudo disputar allí en Rivera porque se lesionó en el calentamiento, junto con Felipe que tampoco pudo jugar allí porque, bueno, nos obligaron a jugar en fecha FIFA y el jugador no pudo estar con nosotros, bueno, son dos jugadores que para este partido tendremos más disponibles que en el partido de ida y bueno, que nos echarán una mano para eso, para tener un poquito más de rotación, un poquito más de frescura porque también venimos de un partido intenso el jueves y bueno, ellos han tenido prácticamente dos semanas para preparar el partido.